Vamos Michael, primer partido, vamos, no me tires adentro Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado No me tires adentro No le tires adentro a Michael Traum Vamos que vamos Primero on-round de esta temporada Para eso quiere jugar en este estadio Dime si para eso quiere jugar en este estadio Tiene que venir adentro Él tiene que venir adentro Y se le quedó un poquito en el medio Ahorita Lindor Michael Traum obviamente Live Series Porque no tengo la del Clásico Mundial que debe ser mejor Joan Moncada Murakami es buena tarjeta Y obviamente Soto Pacheco Dejame en los comentarios cual es Que Telmar te parte Que Telmar te parte Dígame que estoy grabando, a ver OWillek kg Viver Viver Hóx Hóx Viver S ¡Gracias! ¡Sácalo! ¡Sácalo al pitcher! No puede ser... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos que vamos! Lo tengo a una... ¡Vamos! ¡Michael! ¡Michael! ¡Ay! ¡Chucha! ¡Ay! ¡A la verga! Ese es doble. Ese es doble de mi moncada. ¡Vamos, moncada! ¡Cógelo! ¡Ocho a siete nos fuimos arriba! ¡Rona la cuña, loco! ¡Vamos que vamos! Murakami ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos, que vamos! ¡Ricky Henderson, loco! ¡Sácalo! ¡Friendly Queen! ¡Calma! ¡Ey, este man! ¡Ey! ¡Ey! ¡Juega! ¡Juega! ¡Qué Friendly Queen! ¡Huega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo dije, eh! ¡Este juego va a ser una demencia! ¡Vaya la verga! ¡Ey! ¡¿Qué es lo que está pasando?! Haciendo su debut De tercero El gordito asesino Babe Ruth Gordito asesino Gordito asesino Babe Ruth Vamos que vamos Posadita en su debut No voy a dejar que me boles Gordito asesino Ustedes saben que Johnny Fueco Johnny Fueco a mi todo me lo da en el medio Miren, miren Johnny Fueco todo lo picho lo da en el medio Gordito asesino ¡Suscríbete al canal! ¡No hiciste el nojídero! ¿Saben? Adli Rochman de tercero El cachetón de cuarto vamos con Hansi ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la barba! ¡Mira la barba! ¡Mira la barba! ¡Mira la barba! ¡Eh! 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 ¡Super Caioque! ¿Estás seguro que tú me vas a tirar y que me vas a engañar y que con un slurf? Pensando que yo voy a pensar que es recta ¡Jode tu bombazo, loco! ¡Suscríbete al canal! Vamos Trau, tú puedes vencerlo Podrá el equipo de Kakaroto ser mejor que el de Majin Buu Hoy presentamos, Soto Pacheco A ti que chucha es lo que te pasa, tú estás loco Corre Cachetín, cachetín, cachetín No me cansaré de repetirlo, tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin Guerrero El Gran Vegetta Cachetín, cachetín, cachetín ¡Córelo! 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 ¡A la piña, loco! ¡Mira esa vaina! ¡Mira esa vaina, loco! ¡Mira esa vaina, loco! ¡Mira la prende! ¡Gueras tu callias! ¡Mira esta triste, despuesto! ¡Mira! ¡Mira esta triste, despundo! ¡Mira la prenda! ¡Mira la prenda! ¡ats vemos en una vez más más dese recién ¡Mira la prenda! ¡Hemos sent го do ничего genere la prenda! ¡Hemos sentado, de verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.